Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a uno de los últimos partidos, tercer partido seguido que ya tenemos, Jameo contra Arena Quesito, donde la pelea está clara, 19 puntos para Jameo, aún soñando a cuartos, que evidentemente no van a poder llegar, pero la pregunta es, ¿Arena Quesito conseguirá mantener el marcador de las derrotas cero? Pero Fílex, ¿tú qué crees? Pues yo creo que sí, muy buenas a todos de nuevo, y yo creo que tal como decía hoy Arena Quesito, va a darlo todo, aunque no se estén jugando realmente nada, van a darlo todo, para ser esos imbatidos, para seguir yo creo que rompiendo con todas las ligas que están jugando, yo creo que sí, que van a luchar como sea para llevarse esa imbatibilidad en esta liga, y bueno, yo creo que va todo partido muy bien, ya tenemos los Vans en pantalla, y van chispitas por parte de Jameo. Chispitas y bola de fuego, dos equipos que se van a ver las caras, se quitan, uno el rayo, el otro elemento de fuego, y yo lo que voy a dejaros es fríos, fríos, como las alineaciones que tenemos ahora, porque no volvemos a ver a Rubén, no volvemos a ver a Juan Manuel, pero sí tenemos a alguien que le gustan los abrazos, a Olaf, a Álvaro, Carpi y Olaf para Arena Quesito, y a Jameo. Pues de Jameo vemos a Jajiro, a Especia y a Elor Pablo, yo creo que los que estamos viendo siempre en estos últimos partidos, está siendo un poco la alineación estrella en estos últimos partidos de Jameo, y bueno, para decir, por parte de Arena Quesito, vamos a tener a Di Adri de nuevo, sentado en el banquillo en el primer set, como en la jornada anterior, y Jameo pues, y Jameo que decide que nada, que confía en sus tres jugadores y será con lo que juega en este partido. Jameo que tiene un partido muy complicado, un partido muy importante en el día de hoy, y Arena Quesito que tiene que quitárselo de encima. ¿Importante por qué? Pues mira, por una sencilla razón, y es que hoy S2V ha conseguido la victoria, hoy S2V se ha puesto en quinta, inclusive en sexta posición, y Jameo necesita ganar para no llegar, pues a esos, entre comillas, dejémoslo entre comillas, descenso, que ya sabéis que no sabemos si van a ocurrir o no, lo que tampoco sabemos, pero se va a desvelar dentro de muy poco, es dónde van a ser las finales presenciales de estos cuatro equipos que se consiguen clasificar, que aún a día de hoy no lo tenemos claro, lo tendremos en nuestras redes sociales, arrobaogeseries, lo podéis descubrir por ahí, en el Gifrit, que nos lo pondrá pronto. Fílex, ¿dónde te gustaría que sería? ¿Que fuese? Así, rápido, algo rápido. Hombre, estaría bonito en el Bernabéu. Ahí, venga, en el Bernabéu lo grande. Y hasta, a darlo todo. No sé dónde os gustaría, a mí me gustaría, yo qué sé, en Ibiza, nunca he ido a Ibiza, me gustaría ir a Ibiza, evidentemente, a dormir desde las nueve de la noche hasta las doce del mediodía, lo que se suena hacer en Ibiza, Fílex. Lo de siempre, sí, allí normalmente, por la noche, la gente duerme, se va a lo mejor a tomar la luz de la luna, un poco así en la terraza. Está catalogada la ciudad más tranquila del planeta, ojo, ojo con eso. Bueno, y lo único sitio, a mí lo único que me gustaría ir por ahí es para recordar cuando Legolas le pegó un puñetazo a Justin Bieber, que eso fue noticia en todos lados. Y realmente, a mí me hizo gracia porque era Legolas, era Orlando Blue, y dije, hostia, Legolas, se está matando a un orcos. ¡Vamos a continuar con la partida! A ver qué ocurre. ¡Ale, naquesitos, que tiene que ganar! ¡Jameo, que tiene que ponérselo complicado! Os voy viendo en todos los partidos que llevo hasta ahora unos mazos súper random, la gente jugando mazos súper diferentes, yo creo que aprovechando. Entre el cambio de meta, que la liga está un poco ya lo que es definida, y bueno, ¿qué es lo que crees tú que va a pasar aquí? ¿Tú crees que estos dos equipos van a ir a por todos, o también van a ponerse a probar mazos? Yo lo único que creo es que hoy es el día de April's full, es decir, era el otro día, pero se está repitiendo. Ojalá seguir viendo gigantes esqueletos, ¿eh? Malda, John Seretix ha sido una locura. Ahora bien, yo creo que Arena Guesito con un empate le sirve. Si se gana el primer set, puede entrolerar un poquito. ¡Jameo! Jameo lo dudo bastante. Y ahí lo ves con este esqueletillo. Bueno, los esqueletillos, este cementerio que no va a llegar a ningún lado, porque los guardias, de verdad, me parece broken card ahora mismo. Sí, ojo, que le coloca ahora el gigante noble, le pone los bárbaros en la boquita, y los bárbaros ahí, que son cinco, pegan espadazos, pam, 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 pam. Y el gigante noble, que solo deja un golpecito en torre. Bueno, por ahora estamos viendo defensa muy buena para cartas del otro, ¿no? Va a ser imposible. Álvaro MLG tiene un mazo ahora mismo. Bueno, gigante noble, ya que estamos acostumbrados. Le hace counter a prácticamente todas las cartas. Ese cementerio no va a hacer nada con los guardias. Solo con los guardias. Tiene también el horno. Es que ahora mismo lo tiene muy complicado. Hagiro, ya sabemos que igualmente es uno de los jugadores más experimentados en todo Clash Royale, al menos más veterano, perro viejo, que a mí me gusta llamarle más que nada, porque los perros viejos muchas veces cambian las situaciones. Da igual que me lleves un counter, que yo voy a cambiar la situación. Pues sí, al final, como decíamos, el tema mental es muy importante en las partidas de este estilo. Y si tú eres capaz de sacar un poco de ciclo a tu rival, de ciclo de defensa, finalmente vas a poder hacer un ataque decente. Y poquito a poco, pues, puedes ir haciendo daño. Mira ahora cómo se viene de ofensivo, pero como decíamos, tiene los guardias. El veneno que lo lanza perfecto, súper rápido, para matar a esos guardias, pero al final es que no le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo a hacer mucho daño. Ojoito igualmente no ha hecho mucho daño. Bueno, ahora es discutible. Ha llegado a 1164, conseguía sacar más daño del que me pensaba. Y debería venir la contra. Tiene nueve de elixir al balón MLG. Tiene el horno también colocado. Va a tener que colocar desde atrás un megasbirro. El gigante noble que está esperando la mano. No, detrás de la torre del rey. Aún no quiero ser ofensivo. El veneno que es bueno para quitarse el horno encima, pero ya no lo tiene para acompañarlo con ese cementerio. Ojito al pusión que se le viene por parte, perdón, de Álvaro MLG, porque ese gigante noble tiene mucha vida. Incluso se permitía aliquiar un poquito. Pues sí, pero mira cómo viene con todo. Tiene el xip para el rayo que va a caer. Yo creo que prácticamente es nada. Pues no. No lo va a tirar. Parece que finalmente no lo tira. Pero mira cuántas cartas tiene. El baby dragon que no está rota esa carta. Mira cómo aguanta. Ahora sí que cae el rayo. El mago eléctrico que no va a golpear finalmente. Y ojo, ahora mismo en daño. En torres va ganando Hajiro. Es que ese rayo creo que ha llegado un poquito o adelantado o atrasado. Atrasado porque yo también lo hubiese visto para quitarse la choza, pero adelantado porque podría haberse lo quitado de encima. Y ojito, bueno, tenemos problemas. Tenemos un pequeñito problema técnico. No pasa nada. Ya lo tenemos. ¡Bien! ¡Volvemos a las partidas importantes! ¡Eso es bueno! Volvemos a ver un rayo. Que bueno, ahora se quitaba la mosquetera. Hacía daño a torres. Pero esa choza le va a molestar más de lo que se piensa. Pues sí, no le está permitiendo que ese canto no le llegue a torres. Tiene mucha vida. Poquita a poco con los venenos. Está haciendo daño en torres. Y ojo, Hermio Hajiro. Si vuelve a colocar un buen veneno con cementerio, la partida es suya. Aquí el gigante noble que no va a golpear a torres con los bárbaros. El Baby Dragon sí que va a hacer una buena limpieza. Y ahora va a tener una buena ventaja del Isir aquí. Álvaro, pero es que tiene la torre a poco más de dos venenos. Por no decirte a dos venenos. Tiene que defender esta mosquetera desde el centro. Centrada para acabar con ese Baby Dragon que ya estabas comentando. Rayo rápido, muy efectivo. Va a ir a rayos, por lo que estoy viendo. Y lo que va a hacer es la última jugada. Hajiro que se lo podría llevar. Es muy bueno el veneno. También todos los esqueletillos que están conectando. Esto es partida. Esto va a ser partida. Parecía que no. Pero ahora mismo 43 de vida. Tiene bola de nieve. Tiene veneno. Lo tiene que rotar. Esto tiene mucha pinta de ser partida para el jugador de jameo. Que ya te lo he dicho. Perro viejo siempre habla por dos. Pues sí, finalmente consigue levantar una partida. Que parecía a lo priori que podría haber pintado de otra forma. Al final la choza sí que le hizo un daño. Ese gigante noble que no fue capaz prácticamente ninguna vez de llegar a torre. Y bueno, se lleva esta partida para jameo jameo. Que he estado diciendo ya que viene a por todas. Y 1-0. 1-0 para jameo en esta primera partida. Te voy a decir una cosa. Hajiro acaba de controlar todo el rato este matchup. Yo lo que no entiendo es cómo ha permitido con el rayo que la choza estuviese viva o activa todo el rato. Al fin y al cabo lo que tienes que quitar primero es la choza. Porque es lo que te va a sacar unidades. Es lo que te va a entretener. Al gigante es la única estructura que tenía delante de tu rival. Y el gigante noble al fin y al cabo estuvo en condición más importante del mazo que llevas. Bueno, Álvaro que ha preferido ir a rayos. Tenía que también pensar en la defensa que tenía. Porque tenía un cementerio y un venenito que se lo ha colocado muy bien. Y ya hemos visto cómo finalizaba. Hajiro espectacular. Otro día más en su casa. Yo creo que sí. Yo creo que fue... Estuvo más planteada la partida aquí por parte de Álvaro. Tenía que haber atacado con esos gigantes nobles y hacerlo combo con el rayo. No lo hizo. Sí que lo hizo muy bien Hajiro con esos cementerios venenos. Y poquito a poco rascando daño. Terminó llamándose la primera partida. Que deja a un jameo en un primer seco. Una situación yo creo que bastante cómoda para que uno de sus dos jugadores termine cerrando. En el caso de Specials que está jugando contra Carpi. Que puede ser que se lleve la partida que cierre el primer set. Carpi que va a aparecer. Specials que de momento va a intentar detenerlo. Nos enseñan estos chispitillas que me gusta llamarlo a mí. Electrocutadores, ¿no? Se llaman originalmente. Electrocutador o algo así. Una palabra muy larga. Yo que directamente lo llamo siempre como se llaman en inglés. Los zapis. Me parece el nombre más bonito y más fácil. Porque electrocutadores. Es que, no sé, me dará miedo tener esa carta en un mazo si se llama así, sinceramente. Chispitillas. Pero se llaman electrocutadores de algo. Ahora mismo no caigo. Pero sé que es electrocutadores. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque creo que es la más larga de todas. No te preocupes. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Aquí Montapuerco que lanza a Specials. Que deja dos golpes a torre. Tirándole tanto un Baby Dragon como un Mago Electro. Y el juego se viene a la contra ahora. Tiene que lanzar veneno defensivo especial. Ese Baby Dragon que va a dejar un golpecito en torre. Ojo, el Mago Electro sigue con vida. Termina muriendo ahora. El Baby Dragon que va a hacer pupita en torre. Deja un golpecito. Y al final, bueno, no demasiado daño a la princesa que hizo un buen trabajo. Muy inteligente, ¿eh? Especial. Ahora mismo lleva un counter bastante grande, al menos a ese cementerio. Y se llama veneno. Es que no hay más. Es que con un veneno ya te lo quitas de encima prácticamente. Y si no quieres arriesgarte, pues mira. Puedes sacar ese megasbirro. Tienes la bola de nieve. Tienes los electrocutadores, que se llaman electrocutadores. Tal y como suenan, ¿eh? Vaya palabra. ¿No te abulta toda la boca? Electrocutadores. Di electrocutadores. Yo creo que lo típico que dice el 3 veces electrocutadores y aparece algo. Pero dilo, dilo. Ya verás. Dilo. Se te viene la boca. Sí, sí. Totalmente. Electrocutadores. Electrocutadores. Antes de que diga electrocutadores, el veneno ya ha acabado con la torre. Llegan los electrocutadores. Por la parte de la derecha hay un esqueletillo también. Aunque tiene que frenar todo esto. Veneno defensivo y otro venenito que te va a quitar el cementerio entero. Podría hacer un poquito de daño, pero es el problema que tiene. Y aparte saca otros 3 electrocut... Eso. Otra 3 chispitillas. Vamos a dejarlo en chispitillas, ¿no? Como te gusta a ti. Electrocutadores. No, no. Quiero decir electrocutadores. Electrocutadores. Van a ser electrocutadores. Electrocutadores. Que ten en cuenta que estás intentando... Estás intentando que un andaluz diga muchas veces electrocutadores. Electrocutadores que de momento no han salido. El que ha salido es el leñador. Veremos si pueden salir los electrocutadores. Ahí están. Los 3 electrocutadores. Voy a estar en la partida con esa palabra. Pues espero que no lo saque más porque yo de verdad no quiero repetirlo, ¿eh? Pues... Especial que yo creo que ahora no está encontrado el momento de lanzar esos montapuercos. Lo lanza desde el fondo montapuerco, desde atrás. Ojo al Puc que le está montando ahora con el leñador. Está atancando el megafirro. No creo que sea lo que prefería aquí. Aquí especial. Y ojo ese P.E.K.A. Que lo lanza ahora el montapuerco. Que, ojo, que no golpea. No termina de golpear el montapuerco. Mira la mosquetera por la otra línea. Cómo dejarlo a Torre. Y tus electrocutadores que lo vuelve a sacar de nuevo. Ahí, ahí. Los electrocutadores que están haciendo una gran función. El megafirro también que llega. Llega acompañado de estos esqueletillos que van a entretener al P.E.K.A. Incluso el P.E.K.A. diría que no necesita nada más para defender. Igualmente se va a sacar otros tres electrocutadores de la manga. Dos para la izquierda. Uno para la derecha. Y consigue llegar finalmente con ese montapuercos. Que le estaba costando llegar a especiales. Sí, bastante daño que dejó un Torre ese montapuerco. Y la partida de la misma que está súper abierta. Le coloca ahí un P.E.K.A. Bastante inteligente Carpi para que no caiga otro montapuerco. Y yo creo que la siguiente carta de especial va a ser eso. Electrocutadores. Aquí lo tenemos los electrocutadores para frenar a ese P.E.K.A. Qué bonitos son. Y ojo que cae el cementerio. Se viene el Carpi ahora con P.E.K.A. veneno. Cuidadito esto, eh. Cuidadito esto. El cementerio que era bueno el veneno para contestarlo. Pero el P.E.K.A. tiene demasiada vida. ¿Con qué lo vas a frenar? Pues con los tres esqueletillos que tiene. Finalmente lo va a poder frenar. Por la parte de izquierda que rascaba un poquito más de daño. El jugador de jameo. Espesas que quiere acercarse. Y cuidadito porque de momento no consigue llegar a Torre. Mientras que Carpi le va haciendo un poco de pupita. De momento no tiene veneno. No tenía tampoco elixir. Veneno que va a sacar de ofensivo. Y esto va a ser para Carpi. Nos vamos a ir a tercera partida del primer set. Que por cierto hoy estamos llegando a última partida del primer set. Creo que en los tres juegos que hemos visto. Pues sí. Está indicando que los equipos han llegado a un nivel muy alto. Este final de liga está siendo partida muy disputada. Y bueno. Nos vamos ya también a una tercera partida en este primer set. Partida que estamos viendo muy reñida. Viendo un poco lo que es el cambio de balance. Que está dejando cambios en el meta. Que son muy muy grandes. Muchos masos diferentes. Y sobre todo la vuelta a ese cementerio. Cementcarta que no se veía. Hacía muchísimo. Y se está viendo ahora muchísimo matchup. A mí me ha dejado muerto. Muerto. Muerto al no haber. Que en mi nevera no tengo Energy Fruit. Chicos. Hay que ir a comprar Energy Fruit. De muchos sabores. De muchos tipos de frutas. Y no os quedéis muertos. Como me han dejado a mí con ese cementerio. Energy Fruit. Yo ahora mismo. Pero estoy pasando pipa haciendo publicidad. Yo ahora mismo soy empleado de Energy Fruit. Yo creo que te quito de cáster y te pongo a hacer anuncios. Estoy haciendo anuncios de Energy Fruit. Pero como si me pagaran más hoy. Como si hoy. Como estoy despedido. El finiquito valga el doble. Hombre. Hay que cuidarlos. Gracias Energy Fruit. Pues tenemos este pedazo de torneo. En el Clash Royale. Que al fin y al cabo. Esta liguilla que ha acabado 18 jornadas. Que han habido 18 jornadas. Se dicen pronto. 18 jornadas. ¿Lo ves? Muy rápido. Y es que es espectacular. Es espectacular realmente. El que tengamos. Bueno. Clash Royale en sí. Tenga tantos torneos. Y tanta gente apostando. Por Clash Royale. Porque al fin y al cabo. Es la comunidad. Quien hace. Quien mueve a estos juegos. Y sois vosotros. Los de chat. Quien hacéis que estas ligas. Sigan en pie chicos. Así que. Traer a más gente. Publicitar más esto. Ya no solo esto. Sino cualquier liga de Clash Royale. Hoy en especial esta. Porque es la 18. Y a mí me hace mucha ilusión. Así que. Dilex. Que venga más gente. Vamos. Pues sí. Todo el mundo para adentro. Ya sabemos que la comunidad de Clash Royale. Al final. Pues necesita un poco de apoyo. Queremos que todos estéis que dándonos nuestro apoyo. Y que nosotros también. Con nuestro trabajo. Hagamos que vosotros disfrutéis. No sé por qué estoy cantando ahora. High School Musical. La segunda. Esto es espectacular. High School Musical. Y ojo ahora que tenemos aquí Raúl. A tu jugador. Uno de tus jugadores favoritos. Tenemos aquí al chico Olaf. Este chico de arena quesito. Llegó Olaf. Si te clasificas y llegas al presencial. Te juro que me compro un disfraz. De Elfa para ti. De Elfa no. De Elsa. De Elsa. Que he dicho Elfa. De Elsa. De Elsa. No hombre. Olaf. Que tengo que preguntarle. ¿Por qué viene el nombre? ¿Vendrá de la película? Lo digo en serio. ¿De dónde habrás sacado ese nombre? Solo decir que ese nombre viene de la película. Es un chico muy achuchable. Es un chavalín. Se le ve cara de buena gente. A los Pablo también. Aunque Lord Pablo tiene cara de que de mayor va a ser el típico portero que no me deje entrar a los lugares clubes nocturnos. Compañero. Sí. Lord Pablo va a tener mucha cara de buena gente. Pero yo creo que está un poco enfadado en esta foto. Eres un grande. Le hicieron la foto en un momento que no le hizo mucha gracia el momento que le hicieron la foto. Lo que tampoco le va a hacer gracia es cómo detener este sabueso que lo tiene que detener mientras su golem va a desaparecer delante de la lápida. Incluso se va a dividir el sabueso que sigue delante. La bruja que está haciendo su función. Y de momento va a conectar estos sabuesitos que me gusta la revilla realmente. Que se llaman cachorros de lava. Cachorritos de lava que al final van a dejar un daño curioso. Han bajado unos 500 de vida a la torre. Y bueno, le coloca otra choza de duendes aquí. Lord Pablo, una choza de duendes que debería de trabajar muy bien para defender a ese sabueso. Pero ya sabemos que ese Baby Dragon que está over power, nivel 9000. Le va a hacer mucho daño. La máquina Lordola también va a ser muy buena para defender a esa choza de duendes. Y bueno, de nuevo monta el push a ambos jugadores. El veneno que va a ser muy bueno por parte de Olaf. Y ahora a ver cómo defiende ese golem. Es que es muy importante defender el golem. Pero más importante este sabueso que ya se le ha colado una vez y podría colarse por segunda vez. El golem que ha desaparecido ya apenas unos segundos. Finalmente el sabueso también va a desaparecer. Mago eléctrico que lo tenía. Para ese, esos, se me olvida, cachorros de lava. Qué difícil es decir cachorros de lava y electrocutadores. Podremos hacer, cuando termine el partido voy a hacer una encuesta en Twitter. Voy a decir qué es más difícil para vosotros decir cachorros de lava, electrocutadores. Yo creo que va a haber empate. Es que es complicado porque no estamos acostumbrados realmente a decirlo. Algunos dicen sabuesitos, otros dicen, yo digo larvas. Hay otra gente que por ejemplo, pues Zapis, que es el inglés. Y que dicen sabueso que está llegando a torre y que está haciendo mucho daño con este venerito. Ojito que te despistas, Lord Pablo. Ojito que se te ha colado una bestia voladora. Va a dejarlo por debajo de mil. El golem que no va a llegar a ningún lado. La bruja que quiere ayudar, pero es que no va a ser suficiente. Tiene que ayudarle también. Este duerme con lanza finalmente se va a llevar todo el protagonismo. Ese leñador no se lo va a llevar la torre y va a poder protegerlo en última instancia. Y un juego con el golem es muy bueno por parte de Lord Pablo. Cuento ha conseguido llegar a torre, Lord Pablo que sigue insistiendo. Y quien la sigue la consigo, al menos me decían eso de pequeño. Vamos a ver ese golem que creo que lo ha colocado al menos para llevarse todo el protagonismo de todas las unidades. Para no conectar con la torre de la derecha. Pero igualmente el sabueso comienza a conectar por debajo de 800 de vida. Ya le está diciendo gracias. De nada Olaf, claro que sí compañero. Te acaba de llegar una bestia voladora muy grande y muy fea. Pero está pegando una paliza a la torre de la derecha. Tiene que gastar este bárbaro al menos para que se llegue el focus de alguno de estos sabuesitos. De estos bebé... ¿Cómo se llama? El día es que se me va, se me va. Cachorros de lava. Esta palabra es muy complicada. Igual que se golem, no. El veneno que va a ser suficiente. Olaf, que se lo estaba tomando con mucha calma. Pues sí, Olaf, que... Que nada, que sigue en su línea, ¿no? Desde que ha llegado a esta línea, desde que ha debutado, no deja de ganar y de ganar y de ganar. Se lleva otra partida, se lleva el primer set para Arena Quesito. Y ya tenemos a Arena Quesito coronada como campeón de esta liga invicto. Y bueno, pues yo creo que poco decir ahora para Arena Quesito, ¿no? Ha seguido demostrando durante toda la liga el pedazo de nivel que tiene. Lo vuelven a demostrar en la jornada de hoy. ¿Y quién le va a ganar a estos chicos? ¿Quién le puede ganar a estos chicos en los play-offs? Cuéntame. Complicado, ¿eh? Ya lo que va a hacer es asegurarse al menos el empate. Ninguna derrota. Y ahora en play-off, claros favoritos, evidentemente, después de esta jornada regular. Son campeones de la jornada regular desde hace 3-4 jornadas. 4 jornadas no me la juego, pero 3 creo que sí. Campeones de la temporada regular. Van a llegar primeros con una diferencia contra el segundo de más de 6 puntos. Encima no han perdido ningún partido. Y lo que hace encima, quitarse al Jameo de encima. Encima, encima, encima. Todo esto que ha sido repetido. No, pero es que Jameo se queda a 19 puntos. Por ahora tiene que buscar el empate. Ponerse en 20. Y empataría, ojo, contra ese 2-V, que no sé quién quedaría por encima por el enfrentamiento directo. Así que, ojito, que Jameo podría ser uno de los equipos que se quede en esa plaza de descenso. Un Jameo que se ha llevado la gran mayoría de la liga en plazas muy altas. Incluso se ha llevado unas cuantas jornadas en cuarto lugar, si no me equivoco. Y que, de repente, no sé si por problemas internos o directamente los jugadores han empezado a entrar un poco en tildo. O que el matcha o el meta no les favorece. Han empezado a bajar, a bajar, a bajar. Y lo que has dicho, están en una situación muy fea. Como no sumen ningún punto el día de hoy, tiene muy feo la posición que van a terminar en la tabla. Complicado, complicado ahora saberlo para Jameo. Porque ya no solo Jameo, sino también Jameo, perdón, Jaén-Paraíso-Interior, que tiene que jugar hoy. Aparte, Jaén-Paraíso-Interior está por encima, aunque estén en los mismos puntos. Kif, que también está por encima, aunque estén con los mismos puntos, por enfrentamientos directos. Así que podría descender, expectante sobre todo, de lo que ocurra en existence en el siguiente partido. Aún así, tenemos aún más partidos. Tenemos el segundo set. Queremos saber los baneos. Queremos saber si van a salir con la misma equipación. Y sobre todo, si el equipo de arena quesito va a trolear un poquito, como han troleado antes nuestros compañeros de Mad Lions y de Team Eletix. Sí, al final yo creo que incluso los trolls que han metido, porque yo creo que han sacado mazos trolls uno detrás de otro, yo creo que por castigo. Hemos disfrutado del set. Ha sido un set muy bonito, viendo mazos súper diferentes. Al final, viendo nuestro amigo Esqueleto Gigante, nuestro gran querido amigo Esqueleto Gigante, que queríamos verlo en más partidas. O sea, y no ha podido ser, pero bueno, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta ahora mismo para poder empezar con el siguiente set? ¿Han petado cosas? No tenemos coax. No tenemos coax, no tenemos coax de jameo. Estamos recuperando un poquito. Y lo que tú decías, a ver con qué nos sorprende. Yo creo que nos podría sorprender con la montacarrenos que no la han sacado, aunque es nerfeada. Pero así que hayan mejorado. La bruja nocturna. No, las brujas las hemos visto ahora. Que encima las ha sacado Dolor Pablo. Bueno, claro, es verdad. Sería la carta que falta. Pues yo creo que todo lo que se ha mejorado lo hemos visto. Es que ya no solo lo que se ha mejorado, incluso lo que se ha nerfeado. Porque hemos visto bandidas, hemos visto máquina voladora. Lo único que no hemos visto es la montacarrenos, que creo que no se va a ver. Bueno, se podría ver. Porque para mí, yo creo que la han regulado. Más que nerfeado. Porque la montacarrenos es verdad que el impacto es menor. Pero es que la utilidad que tiene de forma defensiva. La montacarrenos te defiende todas las unidades. Es que te los tuneo. Diles. Pues sí, yo creo que aunque hayan bajado eso de ser un ruteo. Porque no realmente es un ruteo total. La han pasado a un 85%. Yo sigo pensando que sigue siendo suficiente para que sea una carta muy fuerte. Y bueno, parece que ya sí. El coad de Jameo ha recuperado el móvil. Tenemos los bans. Y los bans que son para cuanto menos curiosos. El Sabueso no me extraña. Porque al fin y al cabo te acaban de ganar la primera partida, el primer set con Sabueso. Pero los bárbaros. De verdad. Me acabas de banear a cinco rubios. ¿Qué hacemos ahora? Parece que al final sí que Jameo... Perdón, sí que Arena Quesito va a sacar un poco del troll. Es más del troll de la chichera. A ver, el baneo no es malo. Tampoco va a ser malo las alineaciones. ¿Qué las tenemos de aquí? Jameo, tenemos a los chicos especiales del Pablo y Jajiro en ese orden. Y Arena Quesito... Pues al final nos equivocamos. Diadri que se queda sentado en el banquillo también en el segundo set. Vamos a tener a Carpi, Álvaro, MLG y a Olaf de nuevo en último lugar. Ese pedazo de jugador que ha descubierto Arena Quesito. Que lo dejan para el momento importante y lo dejan para cerrar este rey de pistas. Pues nada, ahí está la alineación que va a quedar, Diadri. Lo siento, compañero. A mí me gusta, mira que me gusta la foto que tienes con las mangas cortas. El chico que siempre sale en los queos de Gil. Que llega, juega y se va tan tranquilo como si no fuese ni siquiera de Arena Quesito. Bueno, sabemos que estás ahí. Desde aquí te mandamos un abrazo, compañero. Que también lo has hecho muy bien en las jornadas que estés. Y yo tengo una duda muy grande, Cílex. Y es, sabiendo la plantilla tan grande que tiene en Arena Quesito. ¿Cuántos jugadores se va a llevar para las finales presenciales? Claro, como mucho te llevas a cinco, ¿no? Pues por mí se lo puede llevar a todos, ¿no? A doce. Sí, que se lo lleva a todos. A los del Team Quesito allí, por lo menos para hacer burtos. Yo en final me entra más gente, mejor lo vamos a pasar. A ver, yo creo que me entra mucha gente. Pero como equipo, a ver, ¿sabes qué Rubén y Juan Manuel prácticamente están ahí? Están líder. Esos van a estar. Esos van a estar seguro. Bueno, vamos a ir a la partida enseguida, chicos. La tenemos ya en pantalla. Ahí está. Arena Quesito contra el Jameo. Laika, dínalo por ahí. ¿Cuáles son los cinco que vais a elegir para ir a los play-offs de la Energy Freed? Porque es que es curioso. ¿A quién llevas? Es que es muy difícil elegir porque a quién que te hagas fuera. Han sido tantos jugadores que han dado un papel tan bueno en esta liga regular que dejar a un jugador fuera o dejar a otro sería un poco un daño emocional, ¿no? Es que, claro, ¿a quién te llevas? Y mira, mira qué tenemos arena, tenemos a tu amiguito, tu amiguito, el esqueleto gigante. Qué bonito es. Y especial, pues, que va con un mazo de globo gigante. Esqueleto gigante, Tesla. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, el globo va a llegar, ¿eh? El globo va a llegar. ¡No! Tengo un tornadito muy bonito que me activa la torre del rey. Se va a activar ya. Y cuidadito. Bueno, el gigante esqueleto que va a desaparecer cerca del puente y también el mini peca. ¡Pum! Pues sí, mini peca que muere con esa explosión. Le saca el globo. Ojo, con un mazo también de globo. No tiene nada para los murciélagos del globo, que no va a hacer nada. Ojo, que sí puede hacerlo. No, porque estaba tanqueando la torre. Y ahora es especial con ese tornado que le devuelve la patata. ¡Bien! Dos torres del rey activadas. Eso significa que va a ser más complicado llegar. Y te voy a decir una cosa. Me gusta mucho la torre Tesla para ese globo. Es que la va a despistar, la va a entretener y vamos a ver si consigue llegar. De momento, el que va a llegar es el minero. Llega el globo. ¡No! Tengo una torre Tesla y no dudaré en utilizarla. Y Skarpic lo va a detener. Y encima, la torre Tesla hace su función. Entro, me quito el globo encima y me voy. Pues sí, yo creo que la partida va a tener una muy difícil aquí, Special. Por no decir imposible. Tiene tornado, tiene Tesla para defender a ese globo. Dime, Tomi, cómo llegas a torre. A no ser que le clave a algún mini P.E.K.K.A. Es que no lo veo de otra forma. El único que va a llegar es ese gigante esqueleto. Que sé, o confío en que va a conseguirlo. De momento, mini P.E.K.K.A. que lo tiene que tirar para adelante. El minero de forma defensiva. La torre Tesla que le debería tener en la mano. Finalmente no la va a poder sacar. Y ese globo va a llegar. ¡No! Tenemos tornado. No va a llegar ni una vez más ese globo. Lo que sí que va a llegar es ese minero que sigue haciendo daño. Y el gigante esqueleto, por más de lo mismo, se queda a la mitad. Pues sí, poquito a poco está haciendo daño especial con ese minero. Pero lo tiene muy, muy, muy difícil. Vuelve a caer otro globo por parte de Carl P.E.K.K.A. El minero, el minero que lo lee perfectamente con el mini P.E.K.A. Y el tornado, pues va a caer ahora. El tornado que va a hacer que ese globo no llegue a torre. El globo golpea. Ese globo golpea. Lanza el zap. El zap que fue perfecto. El globo que pegó a torre. Qué pedazo de zap acaba de jugar Carl P. Cuidado, gigante esqueleto. El gigante esqueleto deja ahora. ¡Bien! ¡Mila la bombita! ¡Bien! ¡Mil de vida para ti, compañero! Especial que ha gastado todo para impedir un globo. Mientras tanto, por el lado izquierdo, gigante esqueleto. Que la única función que tiene es morir delante de la torre de princesa. ¡Ay! Tornado muy bueno ganando especial para intentar llevarse a la pandilla. No fue suficiente. Y ese globo que va a explotar en torre. Y la partida que se la lleva Carpi le gana la primera partida al jugador de jameo. Incluso jugando mazos. Arena Quesito no hay quien pueda con ello. Se lleva la primera partida de este rey de pista. Carpi Diem, ¿eh? Carpi Diem ahora mismo. Este jugador. La madre que lo trajo al mundo. ¡Qué bien! Juega con cualquier mazo, ¿eh? Cualquier jugador de claro. Es que Arena Quesito. De verdad. Stoped. Stoped, please. Stoped. Y ahora tenéis que estopear literalmente a Carpi. Lord Pablo, tiene un trabajo muy importante, Cilex. Y es que, ¿cómo paras a un Carpi que no sabes ni qué mazo te va a sacar ahora? Pues yo creo que en el momento que te ponen a jugar mazos así, lo que tenéis que sacar un mazo a sorprender también. Que tampoco sepa rival cómo atacar o defender. Porque como sabes que es un mazo de lo más usual y esperes que te juegue con un mazo usual, a ver cómo defiendes. Porque muchas veces eso. No tienes nada para defender el ataque del rival. Ahora mismo, Lord Pablo está diciendo, Jameo, señor Jameo, no me quiero ir. Señor Jameo, quiero seguir insistiendo. ¡Endgame, chavales! Peliculón que va a salir dentro de nada. Igual que el Endgame del Energy Freak que acaba en el día de hoy, chicos. Gracias, de verdad. Todos los que os estáis pasando. La verdad es que ha sido un placer haber comentado toda la Energy Freak. O prácticamente, parcialmente toda la Energy Freak. Porque creo que empecé a final de la primera ida, séptima jornada, octava, ya no me acuerdo. Pero para mí ha sido muy importante por el hecho de que, Fílex, gracias a esto, he comenzado a jugar a Clash Royale y ya no tengo dinero en el banco porque me lo he dejado todo. ¡Acepta! ¡Acepta! ¡Acepta todo el rato! Pues bueno, mira de nuevo... Iba a decir, mira el mazo que ya, pero es que no sé qué opinar sobre este mazo. ¡Mega caballero ahí! Que bueno, el mazo de Lord Pablo ha sido un poco un mazo más común, pero... ¿Qué es lo que está jugando Carty? ¿Qué es lo que está jugando? ¿Qué cartas lleva Carty? ¿Qué es esto? La pregunta es... ¿Qué es lo que no está jugando? A saber qué cartas tiene ahí. Una buen condición tiene que tener, vamos. Hombre, lleváis el montapuerco y algún hechizo supongo que también tendrá, ¿no? O está jugando sin hechizo. A ver. Solo Carty lo sabe. What happened? It's here. Este chaval ha visto demasiado la CRL china, ¿eh? Este chaval lo está siguiendo. De cerquita para aquí. Un saludito para Pérez. La princesa para detenerla. Solo la princesa no. Pero el tronco ese le hace un counter. Se quita la princesa y se quita el ejército esqueleto como si nada. Esta vez la va a tener un poquito más complicada. El único hechizo que vemos es ese tronco. Bueno, yo creo que lleva una carta más. No sé qué carta más. ¿Peca? No, Peca no, porque lo hubiese sacado. ¿Qué lleva ahí? Pues yo creo que puede ser un hechizo fuerte. Mira a ese magolístico, qué bueno, ¿eh? La torre de infierno. Ojo, que le hace mucho daño aquí a... A Lord Pablo, ¿eh? El dragón perna es verdad que también está haciendo un buen trabajo. Pero bueno, al fin y al cabo tiene ese mago eléctrico, Carpi, para poder resetearlo. Y de verdad que tengo mucha intriga por saber la última carta que nos está jugando aquí, Carpi. Tengo muchísima intriga. Oye, Lord Pablo está jugando... Lo acabo de ver. Está jugando todas legendarias. Es verdad, está jugando toda legendaria. Está jugando toda legendaria. ¿Y qué carta? Le falta chispita. Le tiene que faltar chispita. Por favor... No, bueno, sí, 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 por favor. Dime que sean chispitas, Lord Pablo. Qué grande es este enfrentamiento. Que Carpi nos está enseñando un mazo que no habíamos visto hasta la última jornada. Y Lord Pablo que dice... Pues mira, todas legendarias. Pa' tu body. Pa' tu my friend. A detener rápidamente el lanterroca sin ningún tipo de problema. Bola de fuego, que era el último que le quedaba a Carpi. El troco, que es muy bueno porque se quita todo el ejército de esqueletos. Y también se quita a la princesa y a detener al montapostos que ha llevado a la parte izquierda. Va a golpear una vez. Suficiente. Y Lord Pablo, por favor, dime qué carta tienes la última. Un chispita. Y ojo, que ya no es solo que esté jugando este mazo, sino que el resto de jugadores vean este mazo abierto. Puede significar que empezamos a verlo más partidas, ¿eh? ¡Oh, qué tontería! Aquí el mazo que le ha sacado Lord Pablo. Que aún así jugando mazo legendaria va ganando la partida. Y a ver si es capaz de terminarla o finalmente tenemos un empate. Mazotrol no gana a Mazotrol. Oye, ahí está. Mira, Mago Eléctrico va a ser el último que lo va a sacar para contestar al otro mago eléctrico. Y supongo a la princesa que también lo buscaba. Le ha ganado el tradeo. La bola de fuego, que es buena. Le dice que felicidades o buena partida, Carpi. Vamos a ver si puede conseguir defender esto. El dragón infernal que va a llegar a la parte derecha se lo va a regalar. El dragón se va a llevar la torre prácticamente. No, 688. Prácticamente le estaba haciendo muchísimo daño. Ya había conseguido velocidad. No tenía mucha vida por ahora. Pero Lord Pablo que está dominando todo el rato el juego. Pues sí, está teniendo muchísima ventaja. Le coloco a una princesa ahora a Lord Pablo. A ver si puede hacerle daño a Carpi. ¡Oh, esa bandida! Me ha acabado de lo que salta. Pero no va a llegar a nada. El minero que lo caza perfectamente. Carpi con ese lanzar rocas. Y esa princesa que podía golpear la torre. No es así, gracias a ese tronco. Y Carpi dándole la vuelta a la partida. Le está dando la vuelta a la partida. Está la cosa. A bolas de fuego puede intentarlo. Complicado. Sí, pero a bolas de fuego lo puede intentar. De momento me cabe. Ese montapuerco. Que fue un fallo increíble. Mea, caballero. La bola de fuego que va a ser buena. El montapuerco que va a dejar la torre a 600. Y mira cómo está la torre de ambos jugadores. Súper tocada. La partida puede romperse en cualquier momento. Bandida de momento detenida. Literalmente no. Impacta. Y el leñador también va a llegar. El tronquito que tenía que sacarlo rápido. Y minero de nuevo. Está viendo lo aspellado, compañero. Minero por detrás de la torre. Va a hacer mucho daño. 254. No tiene hechizos más que este tronco. El montapuerco es que va a llegar. Uno. Dos. Que no consigue impactar. Y con el segundo golpe prácticamente la partida. Tienes que parar a esa bandida. Lanzarrocas que lo tiene que lanzar. Bien. Ahora ahí pillando a la bandida. Que no consigue impactar con la torre. El mago eléctrico que va a desaparecer. Creo que también. Ahí está. Y mago eléctrico para defender. 20 segundos por delante. Bola de fuego. Tronco. Solo necesita un golpe. Vamos a ver si lo consigue. Princesa por la parte de atrás. Tiene que detenerlo. El tronco que es bueno para quitar un poquito más de daño. Llega también el ejercicio de esqueletos. Ha gastado todo el tronco. Llega el montapuercos. Con que le den golpes una partida. Es partida. ¡No! La otra línea. La otra línea. ¡No! ¡Vamos! Último segundo. Para llevarse la partida a Lord Pablo. Un expecte total. Madre mía. Cómo terminó la partida. Finalmente. Yo creo que pensó aquí Lord Pablo. Que al defender. Este. Ese montapuerco. Estaba la partida empatada. Se le olvidó el mago eléctrico de la otra línea. Y finalmente pues. Tengo mejor mago eléctrico. Te tiro la bola. Y la partida que se le lleva Carpi. Incluso a Mazo Stroll Carpi. Es mejor que todo el mundo. Bueno pues perdóname que Dom no puede seguir el castreo. Porque su corazón ha dicho basta. Y a ver que lo que ocurre. Que parece que. Es que me ha dolido hasta mí. Me ha lanzado hasta mí. Bueno no sé si tenemos partida. Si finalmente dice. Que va a haber. Que la partida va a contar. No hay problema ninguno. Así que nos veríamos ya a la última partida. ¿Podemos verla? Es la pregunta. Sí ¿no? Es decir. Creo que sí que le hace partida. Lo hemos visto. Sí, sí, sí. Vale bueno. No pasa nada. Le damos por válida. Carpi que está. A una partida. Llevarse este 3-0. Y a acabar. Hejiro. Que es el último en enfrentarse. Y Hejiro que bueno. Yo creo que se lo están pasando ya bien. El equipo de Hameo. Bien que se lo está haciendo también. Ha estado entretenido. Un mazo lleno de legendarias. Y funcional. Ojo eh. Más funcional. Vamos a omitir lo que iba a decir. Porque iba a ser antiproductivo. Antiproductivo. ¿Cómo no tener Energifruit en tu casa? Una bebida energética que te facilita pues ir al baño. ¿Por qué? Porque es tan buena que te depura todo, todo, todito. Yo tomo Energifruit y he perdido un total de 17 kilos. Antes era esa persona de ahí norteamericana de 1,90 metros más de 180 kilos. Y ahora soy yo. Claro, claro. Esto es como... Me he cambiado de todo. Bueno, vamos a la última partida. Ahora sí, chicos. Venga, va. Que va a llegar el partido que todos esperamos. ¿Qué partido es, Zilex? ¿Qué partido es? Cuéntamelo. Pues tenemos a Hagiro, jugador que ya sabemos cómo juega de bien la personalidad que tiene jugando. Un Carpi que puede luchar por ser embatido en este King of the Hill. Y bueno, de nuevo veremos a ver si nos lleva mazos troll o mazos serios. Pero Carpi no parece que hay mazos muy serios. Nada más lleva cartas de spam. Y eso llega a ser daño. Tiene que lanzar un tornado aquí un poco random en Hagiro. Y mira las cartas que está lanzando Carpi. No ha lanzado ninguna carta todavía. Tú estás viendo la... A ver, dame un segundo. ¿Estáis viendo las cartas de las cazas? Cementerio. Cementerio. Cementerio con gigante. Oye, pues no está mal. Los guardias igualmente que va a ser bueno para detenerlo. Y el gigante esqueleto que no va a poder ayudarlo. El único que llegaba era el gigante. A la torre de la izquierda lo consigue, compañeros. Y esto, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Pip, 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 pip. Que se acerca el gigante esqueleto con mucha vida. Tienes que parar esto. Carpi que vas a palmarla. Carpi que no lo vas a conseguir. Pero no. Tiene el ejército de esqueletos. Easy. Para defender. Finalmente, aunque sale un poco más de decir Carpi en esta defensa, termina con mucho más daño realizado en la torre. Y es simple como lanzar un gigante en el puente con un cementerio le hace muchísimo daño a Jajiro. Veremos a ver la última carta que le falta a Carpi. Pero bueno, el mazo cuanto menos curioso, ¿no? Es todo cartas de spam con un gigante y un cementerio. Última partida del día de hoy. No, que es broma. Que nos quedan dos partidos. Y aparte, muy importante, es el siguiente partido que nos viene. Es Existence contra Keju. Donde se está jugando la cuarta plaza. Ni nada más, ni nada menos. Menos Keju, que lo tiene prácticamente todo ganado. Lo único que no le sirve es la derrota. Y un empate le serviría, ¿eh? Al equipo de Keju. Yo prácticamente lo estoy viendo. Y Existence, que prácticamente hasta la jornada 17 no sabíamos si podía colarse. Se va a poder colar. Igual que el cementerio que se ha acabado de colar, Zilex. Si el cementerio solo mira también los duendes como empiezan a golpear a la torre. Los duendes que hacen mucho daño. Le tira a la primera torre. Faltan 44 segundos. Aquí Carpi con una flecha y una bola de nieve. Que yo creo que puede defender bastante bien todas las cartas que lances a giro con ese clon. Y mira el ejército de esqueletos también. Que va a ser súper bueno. Tiene que lanzar un tornado, que es genial. Pero muere el esqueleto gigante. Ojo con la voz máquina voladora, ¿eh? Ojo con la voz máquina voladora. Le lanza un zap. Las flechas son buenas, pero nada. La torre que se la va a llevar ahora, Hagiro. Y nos vamos a la segunda torre. Nos vamos a la segunda torre. Últimos 20 segundos. Pero tiene que gastar el gigante que va a ir para la torre del rey. De momento el cementerio por la parte de la derecha intentando hacer daño. Carpi que recibía un castigo enorme a la torre del rey que también tenía. El gigante igualmente. Que ya sabemos que pega mucho si consigue llegar. Llegan los guardias aún con los escuditos. Muy importante. Tiene clonación. Doble máquina que tiene que gastar. Tiene la bola de nieve. También tiene las flechas. ¿Cuánto ha sido el que no veíamos las flechas? ¿Cuánto ha sido el que no la veíamos, Chema? Muy complicado. Derruir la torre en el primer ataque. Y debería venir la contra rápidamente por parte de Carpi. Pues sí, aún así yo creo que no es que haya terminado muy contento con su defensa. Bastante mal también de Elixir. Mira como le está presionando aquí Hagiro. Aunque tiene que tener cuidado que no tiene Elixir. Mira el gigante. No tiene Elixir, Hagiro. Lanza ahí los murciélagos. No va a tener para el tornado. Los lanzadores gigantes. Que se vaya a la torre del rey. Con mucha vida. Cuidado con el gigante esqueleto, eh. Va a tener mucho daño. Cuidado con el gigante esqueleto, eh. Cuidado con el gigante esqueleto. ¡Esto es partida! ¡Esto es partida! ¡No! ¡Un pixel, compañero! ¡Me ha engañado a la vista! ¡Tengo que ir a Vicio Club! ¿Por qué no veo una... Vamos a continuar por ahí. Perdón, compañero. ¿Por qué 440 de vida? Aún le mantienen partida. 1309 para la torre del rey. Podría intentar una vez más. Hagiro que quiere seguir insistiendo. ¿Que queréis ver el siguiente partido? Yo no os voy a dejar. Ni a este gigante tampoco. Clonación que va a llegar. Uno que va a petar. El otro también. Las flechas que son muy buenas. Pero la torre del rey que está muy tocado. El gigante que podría impactar una vez. 679. Aún hay partida. Muy complicado aún para acabar la partida. Ahí ahora... Metiendo mucha presión. Tienes que tener mucho cuidado con ese... Ese globo va a llegar a la torre. ¡Barril! La clonación que es malísima. Finalmente se queda con vida. Y mira todo lo que va ahí. ¿Pero qué ha sido eso? Mira que he perdido ahora de máquina. Bonito. Y ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Mira el hélice. Le va a tirar el cementerio. Le va a tirar el gigante. Ojo que se le fue de la partida. Partida que podría acabar. Vamos a ver qué prefiere. Si llevarte el gigante a la torre del rey o no. Creo que se lo está acercando. Acaba la partida ya. Acaba con este sufrimiento. Un golpe. 198. No está golpe de hechizo. No está golpe de hechizo. Porque tiene flechas y bola de nieve. Pero la partida aún que sigue insistiendo Jajiro. Torre de la derecha. Se la podría llevar. 274 de vida. Tiene que sacar la pandilla. Los esqueletillos que no van a hacer nada. El ejército de esqueleto que es bueno para detenerlo. Máquina voladora. Doble con clonación. Debería detenerlo. Tiene que gastar los duendes con lanza. Va a desaparecer ahora. Último minuto. 198. La máquina. La máquina. La máquina. La máquina. No puede ser. La máquina. No puede ser. Finalmente le hizo 18 predis seguidos de máquina. La última no se la esperaba que se la ciclase tan rápido. Y Jajiro que se lleva la partida. Y le decía que no al invicto aquí en este red de pista para... Venga, todo el mundo. F en el chat, chicos. F en el chat. Que aún no tenéis el partido que queréis. F en el chat. Claro que sí. Gracias, Jajiro. Por el público. Te odiará tanta gente, compañero. Pero yo te adoro. Vaya partida que se sacaba de la vanga. Vaya F que se acaba de marcar. Totalmente la partida. Yo ya en el momento vi que defendía ese ataque. Le daba la partida 100% a un gigante. Porque era un golpe de gigante y partida ganada. Pero no. Pero va a ser que no. ¿Por qué no ha preferido ir a la Torre del Rey? ¿Por qué prefería ir a la Torre? Es que se lo estaba acercando a Montesco en el Tornado. Que le estaba diciendo. Por favor, dale. Tírame la Torre del Rey. Quiero que me tiren la Torre. Bueno, pues oye, Jajiro. Espérate que aún puede ganar. Yo voy con el perro viejo. Voy con Jajiro. Claro que sí. Vamos allá. Que siga la fiesta. Que siga Jajiro. Álvaro Merge. Que tiene que ponerle fin a esto. Si quiere ver también el siguiente partido. Y Jajiro. Bueno, Jajiro. Jajiro, ¿eh? Jajiro ya hemos visto lo que es capaz en el primer set. Ahora la otra partida espectacular. Veremos a ver ahora si deciden seguir con los mazos troll. Aunque sea bonito, ¿eh? Estamos viendo las partidas mazobonetas con mazos troll. Así que yo quiero seguir viendo mazos troll. Y me da a mí que lo tenemos. Príncipe Oscuro. Significa ya troll 100%. Da igual lo que le acompañe. Y doble bruja por parte de Jajiro. Doble bruja. Bueno, no me parece una locura ahora con los cambios que ha tenido. También llega el golem. Ojito, porque para acompañarlo las dos brujas puede ser muy buena. Igual que este peca que tiene que detener a el golem. Que va a durar nada y menos. Igualmente la bruja nocturna. Que es muy buena para contrarrestar al peca. Que fíjate la vida que le ha dejado. Incluso se va a tener que dar la vuelta para intentar acabar con los golems. Y si a Megafirro poco tontería que se caga al peca. Y va a dejar ahora dos golpecitos en torre. Que dos golpecitos a Megafirro. Dos collejas de Pegafirro. Duelen, duelen, ¿eh? Parece que ahí tiene el brazo de nadar los Megafirro. Porque te dejan unos regalitos curiosos. Es que te voy a decir una cosa. Es complicado. De verdad. Es complicado saltarse al peca. Es complicado saltarse al príncipe oscuro. Pero más complicado. Es no comprar Energy Flip por su sabor. Un sabor espectacular, chicos. Lo tenéis en cualquier tienda cerca de casa. Bueno, pues la parte... No es serio esto. No es serio, tío. En fin. Parece que... Están decidiendo jugar a ambos jugadores en matos con todas las cartas. Bueno, príncipe oscuro que se llega. Míralo, míralo como cabalga. Hasta el príncipe oscuro. Llegó el príncipe oscuro. Llegó la máquina destructora. Llegó esa bestia que nadie se escoge. Pero ahí está. Es el Bulbasaur de Clash Royale. Esa tercera carta que a la gente le cuesta jugar. Es el hermano feo del grupo. Es el marginado de la familia. Y esa es una clonación que... Mira qué veneno perfecto para la clonación. Y ojo a la contra. Ahora que va a tener un poco difícil aquí Jajiro para defenderla. La bruja que sigue aguantando. No quiere morir. Le coloca otro golem. ¿De dónde saca el Elixir este chico? ¿De dónde sacas el Elixir, Jajiro? Jajiro te va a decir de dónde lo saca. De la mente. Del poder del corazón. Del poder de las cartas. Esto ya no es Clash Royale. Esto es Yu-Gi-Oh. Vamos a ver si Jajiro puede darle la vuelta completamente. De momento el P.E.K.K.A. Que no va a durar tampoco mucho. El veneno que es muy bueno otra vez. Para acabar con todas las unidades. Pero Álvaro que no consigue llegar a torre una u otra vez. Solo ha llegado con el Príncipe Oscuro. Y alguna carta que se lo ha despistado. Pero no más. Es que mira ese golem. Cómo se lo está ciclando. La bruja está dando un ruido increíble. Mira ahora cómo le mata ahí. Tanto a la máquina como al Príncipe Oscuro. Mira la clonación a esa que es muy buena. El P.E.K.K.A. que va a morir. Y ojo con la bruja. Que aunque no esté la clonada. Esto es torre. Esto podría ser torre. Tenía también el Elixir. Los golemitos con el Elixir. Pegan mucho. No, no, no pegan tanto. Pero siguen pegando mucho más rápido. Y es mucho daño que regala. Llega también el Príncipe Oscuro. Por la parte de izquierda. El Príncipe Oscuro. Y al tercer golpe que no lo consigue. Le pone otra vez en tablas. Prácticamente las torres. La máquina voladora. Que va a ser buena para defender. Un poquito al menos los murcianos que se querían colar. Y el ordo de Spirnos que va a durar muy poco. Ojo ahora la clonación que es muy buena. Lo obliga ahí como decía. A Álvaro L.E.K. Tirar el veneno. Pero mira como tiene ahí el gol en full de vida. Y la partida finalmente. Que se la va a llevar Jajiro. ¡Qué grande es Jajiro! ¡Vamos a la última partida de todas! ¿Qué queríais ver Existence? ¿Qué queríais ver a Kaiju? ¿Qué queríais ver el partido de cuartos de... ¡Queremos ver a Jajiro! ¡Claro que sí! Este es un hombre. Esto sí que es un troll. De verdad. Esto antes por el chat he visto. Lo hacemos por la comunidad. Es decir, lo hacemos por la gente del chat. Eres un grande Jajiro. Es un grande. Yo creo que tan claro está dejando que es un grande. Está destrozando en todas las partidas que ha jugado. Yo creo que no teniendo el match más favorable. Porque aquí es verdad que tenía esa doble bruja que hacía mucho daño al gole. Pero bueno, tenía un pega que venía muy bien para defender un gole. Y con una choza de duende que también es una buena carta para parar el gole. Y de nuevo se lo vuelve a reventar. Pero ahora, querido Raúl García, querido Don de Gentes, viene la prueba definitiva. La prueba de fuego para Jajiro. Prueba de fuego. Igual que la prueba de Gabi que nos decía por el chat que nos invitaba algo en Gamargy. Para no pronunciarlo correctamente. ¡Lo apunto! Porque yo creo que no va a llevar clon. No va a llevar clon. Jajiro creo que va a estar ahora con otro mazo. Totalmente distinto. Nada de clon. Cero clon. Porque lo ha leído también. Ya te digo yo. Y por el invitar, ¿eh, Tilex? Totalmente, ¿no? Por invitar. Bueno. Yo es que soy caldo. Nos vamos a la última partida de este partido. Este tercer partido del día de hoy. Partida entre Olaf y Jajiro. Jajiro que va ahora por un 3-0 y puede hacerse un 100% en el día de hoy. Olaf que no creo que se lo va a dejar para nada fácil. Y a ver qué es lo que ocurre en esta partida que decide mucho sobre todo para Jameo. Jameo, partido importante. Jajiro, un tío que le está poniendo prácticamente la bandera a este empate. Y a Elena Casito, que podría quedar un 9-0-9 si empata. Podría llevarse un, como decimos mucho, Capicúa. En Cataluña que empieza por lo mismo. Bueno, creo que en español se dice cabeza y no sé cómo se dice. En todo sitio, ¿no? Capicúa, ¿no? En Andalucía yo también suelo escuchar Capicúa. Pero es catalán, ¿no? Digo yo. Hombre, Cap es cabeza y Cua es la cola. Así que, lo es. Vamos a ver cómo consigue plantear esta partida Jajiro. De momento lo que nos está enseñando es otra vez ese cementerio que la ha funcionado al principio. No sé decirte, Olaf, qué es lo que lleva. Yo supongo que llevará de nuevo un macito de pica. Pero antes vimos claro también que tenía muy buenas cartas para defender. Los cementerios. Y al final no fue así. El cementerio hizo bastante más daño del esperado. A ver si esta partida vuelve a ocurrir lo mismo. Por el contrario, el P.K. ahí con ese veneno le hace pupita al cementerio de Jajiro. Bueno, de aquí un saludo a Gaby que nos va a invitar a todos. ¡Bien! Gracias, Gaby. Ponerle gracias a ese personaje que decía que iba a llevar clon. ¡Pues no! ¡No! Gracias. Eres un grande, Gaby. Gracias a ti. En Givergy. Perdón. Vamos a estar muy guays. Donde vamos a estar mejor es en los finales presenciales que aún no lo sabemos. Y que tenéis que estar atentos a las redes sociales. Arroba José Ries para seguirlo. Arroba Cilex YouTube YT. Arroba Venturini EFI o algo así. No me acuerdo. Luego lo tendréis por aquí. Arroba Donde Gentes barra baja para seguir todas estas autoridades de Clash Royale Energy Freight. Y continúa la partida y vuelven a salir los electrocutadores. Una carta que la gran olvidada hoy está volviendo yo creo que para nosotros. Está haciendo la entrada alterada en el competitivo. Nada más que para nosotros. Para que nos comamos la cabeza en el stream. Es que a mí electrocutadores es que se me va a quedar ahora. Esto lo voy a llamar electrocutadores toda la vida. Es más, si llegamos a 200 viewers para el siguiente partido. Porque este ya está acabando. Me disfrazo de electrocutador. No sé cómo voy a hacerlo eso. Pero me disfrazo. Vamos a ver si pueden conseguir al menos ganar o llevarse la victoria uno de ellos. Olaf que tiene la partida también de cara. Minero por la parte de atrás tiene que gastar el cementerio. No, tengo un venenito que te lo defiendas solo. Y lo que no has defendido era el minero que fíjate el daño que le ha hecho. Pues sí, al final va a hacer el minero. Está dejando la torre muy tocada. Pero fíjate cómo al final, simplemente por lanzar un cementerio y algún venenito para dañar a lo que tire junto a la torre. La torre que está quedándose muy tocada. No sé si tendrá veneno. No tiene veneno en rotación ahora. Van así los zapis que van a hacer una buena defensa. Y cuidado con ese mega caballero. Tiene también el daño del splat. Tiene que lanzar un mega firro. El mega caballero que va a saltar. Finalmente salta al mega firro. Pero el minero que está siendo tanqueado por el mega caballero. Mira cuánto daño está haciendo. La torre que se va a quedar a tiro de veneno. Y la partida que se la va a llevar Olaf. Jajiro que hizo lo más grande. Destrozó a sus rivales. Pero Olaf es un pequeño achuchable amigo de Elsa. Como dijiste antes. No se puede hacer nada contra él. No se puede hacer nada contra Olaf. Te voy a decir una cosa. Jajiro, escúchame. Antes de irnos al siguiente partido. Y nos vamos. Has hecho llegar a todo el mundo a tercera partida para no ganar. Jajiro, ahora mismo los tienes a todos muy tristes. Pero no pasa nada. Porque has hecho un gran partido. ¿Y sabes lo que no pasa, Zilex? ¿Qué es lo que no pasa? Coménteme. Pues no pasa desapercibido. Las bebidas de Energy Fruit. Y este streaming, compañeros. Compartidlo. Porque viene el partido más importante de la tarde. ¿Podría Kaiju llevarse el tercer puesto? ¿Podría existen quitar a Kaiju ponerse en esa cuarta posición? Lo sabremos de aquí unos minutitos. Los mováis. Hasta ahora. Hasta ahora.